Fiesta Nacional del Té Fiesta Nacional del Té que viene a Misiones en el feriado que tiene que ver con el correntino, el formoseño, el chaqueño que nos visita habitualmente, que le gusta Misiones que le gusta esta posibilidad de encontrarse con la selva de nuestro clima así que seguramente es un público que nos va a visitar en este fin de semana y bueno, la fiesta del té le va a dar el valor agregado al fin de semana largo una fiesta con más de 30 años de trayectoria 30 años, la verdad que es parte de la identidad de la provincia de Misiones tiene que ver también con una de nuestras producciones más importantes que tiene nuestra provincia y bueno, el 90% del té que se exporta al mundo es Misionero así que bueno, si algo que nos marca realmente y nos representa al mundo de los Misioneros es el té también va a tener una visita de punta, ¿no? de exposiciones sí, bueno, después exposiciones, gastronomía va a estar la sommelier haciendo las distintas degustaciones así que bueno, tiene todos los condimentos la fiesta para que vaya la familia que visite y bueno, para que los turistas no vengan y se encuentren con este evento ¡Gracias! ¡Gracias!